¡Suscríbete al canal! En los últimos días en el Tianguis, acá en Estados Unidos donde yo vivo. Y bueno, en la cajita de información encontrarán los links para los diferentes videos de las cosas que encontré o de las bolsitas que encontré en 3 dólares. Así que se me hizo súper, 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 súper bien porque vienen un montón de zapatos. Espero que no sean feos. ¡Empecemos! Y bueno, creo que lo más fácil va a ser sacarlos todos porque si los voy sacando uno por uno, creo que voy a batallar más. No va a tardar más, así que los voy a estar sacando y va a ser más fácil encontrar los pares, creo yo. Así que bueno, como verán, aquí están todos. Y pues ahora sí vamos a ir viendo los pares. A ver, vamos a ver. Y bueno, los primeros que vienen son estas botas. Y al final estaré probándole algunas a las muñecas. No todos, pero sí algunos. Así que pues esperen eso. Y bueno, vienen estas. Vean, son unas botas súper altas y estas son de tacón así como flats. Son planos de aquí. Me gusta que traía esto como si fuera cinta y estas abren completamente detrás. A ver, ¿viene la otra de estas? Sí, viene la otra de estas. Este me parece que ya tengo unas, pero bueno, están súper lindas. Y pues son así. Vienen estas otras botas. Vienen estos. ¡Ay, estos qué padres! Vean, vienen estos. Estos están como muy chistosos porque vean, son como tipo como si fuera una sandalia con un pompón. Y pero traen como unos leg warmers. ¡Qué chistosos estos! Estos nunca los había visto. Vean, son como sandalias. Yo pensé que eran botas cuando las vi ahí adentro de la bolsa, pero no lo pasaba a ver. Que vean, realmente son como si fueran unas sandalias con un calcetín. Bueno, no sé cómo se le llama en español. Calentadores del baguero en inglés es warmers. ¡Vean, qué padre! Me gusta. Y son de Barbie. Bueno, de hecho creo que todos. Y viene... Estas sí. Estas creo que me habían salido también en una de las últimas bolsas que abrí cuando abrí un montón de bolsas. Y en la bolsa de botas me parece que venían unas iguales a estas, pero bueno. Son así, plateadas con morado. Y vienen estas otras que son como para el invierno. De la impresión como que si estuvieran todas tejidas, vean. ¡Vean, qué padre! Estas son flats. Vienen también estas otras. Estas son como para el invierno. Estas creo que hubieran quedado perfectas. No sé si serán esas las que van con ese set, pero podrían quedarle como el traje que venía de Barbie. Como con unos conejitos de invierno. Así como para el frío, como de skin. Creo que le quedarían estas muy bonitas porque vean como peluchito y así. No sé si venían con ese, pero... Pues se me figura como que le quedarían bonitas con ese set. Podrían ser con eso. Vienen también estas que son para ir a la playa, para ir al mar, para bucear. Aquí dice Barbie. Estos están bonitos. Yo tengo varios, pero son de los antiguos. Y estos son así como que más nuevos, más modernos. Y me gusta cómo se mueve esto. Están padrísimos. Estos me gustaron. A ver, vienen estas que son unas botas así como... Se me figuran como de hadas estas. Vean, trae unas bolitas aquí. Y son así como que levantaditas. O estos podrían ser de algún hada. ¡Ay, estos qué padres! Estos me fueron como que están perfectos para hacerlo. Vean, son este... Algo así parecidos a estos. También trae como un tipo leg warmer arriba, pero con bota. Digo, perdón, con zapatilla. Un zapato alto. ¡Ay, love this! Estos me gustan. A ver. Vienen unos tenis. Estos están padrísimos. Vean, son así. Con la parte de abajo en rosa y luego la parte de arriba en blanco. Vienen unos tachones. Que de estos me parece que tengo unos que me vinieron con la Barbie... Con la Barbie de soccer. La Me Too Move cuando la compré que era de soccer. Me parece que venían unos parecidos. No sé si son iguales, pero al menos son parecidos. Vienen estos. Vean estos qué bonitos. Voy a ponerlo acá para que lo vean bien. Vean, son estos que son así como altos de puntitos, pero traen como brillo en todos los puntos. No se alcanza a ver, pero traen como plateado. Que son así de taconcito. Muy bonitos que están esos. Vienen estos. Que son así de flor. De esos tengo unos, pero los que yo tengo me parece que son en rosa y esos son así como color violeta. Esos van a estar perfectos para violeta. Por cierto. Y estos también tengo, de hecho los tengo me parece que en rosa y me parece que en rosa fuerte. Como de ese. Y me parece que los tengo en plateado también. Y bueno, pues me salieron en rosa rajito. Qué padre. Ya completamente valió la pena esta bolsa, ¿eh? Porque pues me costó tres dólares, les digo. Y ya vinieron muchísimos zapatos. Qué padrísimo. Vean estos qué bonitos están. Voy a poner acá para que lo vean bien. Vean, estos son como tipo jelly shoes. Como transparentes. Pero traen así como bolitas. No sé si los alcanzan a ver el diseño. Traen así como puras bolitas. Están súper lindos estos. Me encantaron. Ahí lo veis. Están muy, muy, muy bonitos. Y vienen estos que son como unas zapatillas como de ballet. O a lo mejor de alguna hada. ¿Qué más, qué más? ¡Ay, vienen unos de camponita! ¡Ay, qué padre! Vean, vienen estos. Y estos son de camponita. ¡Oh, qué cute! Vean eso. Traen aquí un pompón así brilloso. Y bueno, son así. ¡Oh, I love these! Estos me encantaron. Tienen estos que siempre es que los tengo en negro. Pero no los tenían este color. Así que qué padre. Vean, son este, un rosa como bajito. Como rosa pastel. Son súper altos. Traen un moño acá. Y aquí traen como un diseño como si te giran piedras. Me gustan. Estos que también los tengo, pero en otro tono de rosa. En este color no los tenía. Así que qué padre. Tengo unos que son... De hecho, que traen sin esto, pero en morado. Y tengo unos que son, creo que sí, altos. Pero en un rosa diferente. Estos son como más oscuros. Los que yo tengo son como más como estos. ¡Qué padrísimo! Me salieron estos. Están muy bonitos. Y me gusta mucho como se le ven estos a las muñecas. Se les ven muy bonitos esos tipo de zapatos. Vienen estos. Lo ponen ahí. Son unos como tipo... Vean. Son como... Sandalias. ¿Cómo no? De taconcito, pero como no tan altos. Plateado. Oh, espero que venga el otro de estos. ¡Sí! ¡Sí viene! ¡Oh my gosh! Creo que estos van a ser mis favoritos. A ver. Vean estos. ¡Qué bonitos están! Son de estrellas. No se alcancen a ver. Les digo que esta cámara es nueva y me estoy acostumbrando. Y a veces siento como que no veo bien en la pantalla. No sé si ustedes estén viendo todo bien. Este tendría que acostumbrarme. Pero miren, son de puras estrellitas. Son así altos. Y traen así como puras estrellitas. Estos están preciosos. Me encantaron esos. Y vienen estos que son, como les digo, muy parecidos a estos. Pero estos son en rosa bajito. Estos no sé si los tengo. Creo que tengo unos en rosa más fuerte, como les dije anteriormente. Y tengo unos en morado brillosos. Pero creo que en este color rosa transparente no los tenía. Están bien bonitos. Y también estos son de los que me gustan mucho. Si habrán notado, seguido se los pongan mis muñecas porque me gusta mucho ese estilo. Vienen estos. Voy a poner este por acá. Ahí está. Aunque se caiga, no importa. Miren, vienen estos que son así. Traen nada más una línea aquí. Y luego pues son así. Son completamente abiertos. Y todo el taconcito. Y me gusta porque, vean, traen unos detalles aquí como que si trajera la cerradura. ¿Qué más, qué más? Vienen estos. Que, vean, estos son así como planos de abajo, pero tipo wedge. Y traen aquí esto que hace ver así como que si estuvieran amarrados de acá enfrente. Son abiertos de acá. Y cierran de la parte de arriba. Vean, estos traen así como esto. Y luego traen nada más como un agujerito. Y nada más se mete eso ahí adentro. Pero no lo voy a hacer porque me va a tardar mucho. Vean, vienen estos otros. ¡Qué bonitos estos! Eso dice Pay the Barbie. Y estos son así en alto, en rosa transparente, como de gel. Una vez más los tengo pero en otro color. Así que, padre. Y bueno, estos son así. Traen como una bolita aquí. Como si fuera un diamantito. Y aquí traen puras bolitas. Estos están bien bonitos. De hecho, que los veo diferentes a los que yo tengo. No sé si serán diferentes, pero los veo un poco diferentes. Vienen estos. Que estos también son como, así como los de campanita. Pero vean, les falta la cosita esta. Que creo que esos tengo, tengo de esos bolitas. Creo que se los puedo arreglar si no viene ahí. Porque no, no la veo. Pero vean, son así como los de campanita. Vienen azul. Vienen estos en flats. Vean el taco de estos bien chiquito. Y son así. Super cute. Tienen estos otros. Que son también así como de bucear. Pero vean, son más chiquitos. Vean la diferencia. Y estos traen estrellitas aquí. La parte de enfrente traen estrellitas. Están como encurvados estos. Están bonitos. Vienen estos. Que son como sandalias así. Que nomás se mete el pie. Y estos igual los tengo. Pero los tengo en otro color. Creo que los tengo estos en rosa más vibrante. Y en morado. No, no en morado. En naranja. Creo que en naranja. Miren estos. Que son este, nada más entre el pie. Ah no, creo que son iguales. No, son iguales. No, sí son iguales. Los vi los diferentes. Pero no. Pensé que eran una naranja. Pero es como un naranja rojo-naranja. Y con el sol se ve diferente. Pero no, sí son iguales. O no con el sol. Con la luz vaya. Vean estos del tacón. Qué chiquito. Estos son parecidos a estos de hecho. Pero estos traen brillo. Y son totalmente transparentes. Así como cristalinos. Estos también están bien bonitos. Vienen estos. Que son como esos en rojo. ¿Son iguales? No, son diferentes. Son en rosa estos. No sé si me alcancen a ver. Estos son como más rojos. Creo que si los pongo así al revés. No sé si me alcancen a ver. Estos son más rojos y estos son más rosas. No sé si lo levante la cámara. Lo distinga. Pero es muy, muy parecido. Pero sí son diferentes. Vienen estos que ya no se me ha hecho. Porque son iguales. Como esos les digo. Nada más cambio el color. Estos. Estos qué bonitos también. Vean estos. Voy a ponerlo acá. Son así como completamente cruzados. Entre el pie por aquí. Y luego tiene como un taconcito. Oh, I love these. Qué bonitos están esos. Vienen unos como para Kelly. Estos chiquititos. Vienen estos. Que vienen todavía con la liga. Ya. Voy a quitar. Ahí está. Vienen todavía con la liga. Entonces vienen así como que apretados. Pero vean. Estos son así. Como si trajeran puro como... Como ribbon. Como hechos de como de listón. Son así. Todos como que si trajeran listón en todo el zapato. El tacón. También. Vienen unos tenis. Que eso me parece que tengo unos pero en rosa. Con estas líneas son rosa. Y bueno, estos son con azulito. Muy cute. Y son de esos que también entre el pie así hacia abajo. Estos están muy bonitos también. Vean. Son así. Entre el pie. Nada más entre el pie. Y luego son como que de líneas. Pero hacia un lado. Vean. Qué bonitos estos. Y esos nada más son de meter. Esos no son cerrados para nada. Estos. Creo que ya. Bueno, no. No todavía faltan un montón. A ver si ya acabamos. Ya vamos a robar. Pero no todavía faltan un montón. Vean. Vienen esos otros. Que son en rosa. Y de esos tengo unos pero en plateado. Ese está muy bonito. O sea, ese rosa está muy bonito. Son así. Como si trajeran un listón una vez más. Cruzados. Y luego nada más. Una sola línea. Y cierran de arriba. Y estos. Que me había salido en la primer bolsita. Y acabo de salir el otro. Los tenía aquí en un lado. Así que bueno. Así me salieron los dos. Qué padre. Qué padre. Sí me salió. Y viene. A ver cuál otro. Estos. Que eran los que había visto por fuera de la bolsa. Y ahorita no los veía. A ver. Voy a ponerse ahí. Miran. Son estos en sandalias. Así como tipo wedges. These are so cute. Estos me gustan. Sí. Y vienen estos. Que son súper altos. Y con plateado acá. ¿Qué? Estos me gustan porque el tacón está como que grueso. No sé. Están muy bonitos. Vienen estos. Es muy cute. Vean esas sandalias. Qué bonitas. Esas me encantan. Son unas sandalias. Así como tipo patas de gallo. Como les dicen. Oh. Esos son de Skipper. Ahí dice Skipper. Oh. How cute. Esos me gustaron. Esos no dicen nada. No sé si serán de Skipper o de Barbie. Los veo un poco grandes. Vienen esos otros. Que también podrían ser de Skipper. Porque están un poquito. Son así como flats. Y vean. Son como pantom flats. Tienen así como peluche aquí. Bueno. No es peluche. Pero como se da la parisa. Como si fueran de peluche así. Y luego son así. También como unas sandalias. O unas este. Como house shoes. ¿Qué les dicen? Como para andar en la casa. Con más que más. Estos. Voy a ponerse aquí. Esos nada más así. Son de pico. De enfrente. Traen una línea acá. Muy padres. Plateado. Vienen estos. Que son muy parecidos a estos. Que ya se los mostré. Vean nada más. Son este nada más cruzado. Nada más que en otro color. Azulito. ¿Qué más? Estos. Traen un corazón en frente. Son como más clásicos. Con un corazoncito. Y un moño en la parte de enfrente. Estos de. De. Como de ballet. Bailarina de ballet. Very cute. Estos que son. Entran nomás de la parte de atrás. Son como. Aquí no traen como mucho. Hacia arriba. Y luego. Estos. Estos. Qué bonitos estos. Estos son muy parecidos a los morados. Aquellos. Donde los vi. Ya se me perdieron. Ah. Estos. Son igual. Como estos. Pero en blanco plateado. Algo así. No plateado. ¿Cómo se dice? Aperlado. Blanco perlado. Vaya. Vienen otros. Que parecen como de. De ballet. Y. Vienen. Estos. Estos. Qué bonitos. Son súper brillosos. Estos. Como transparentes. Y traen brillo. Les muestro uno de cerca. Para que lo vean. Son transparentes. Y con brillo. Estos. Estos. Me fueron como de princesa. Y ahorita con grueso. Ahí vienen. Estos. No son iguales. Estos. Sí son iguales. Ok. Estos. Que son así. Nada más. Son así como todos picuditos. Y luego traen una línea aquí. Como se trajeron un cierre. Son un montón. Qué padrísimo. Vienen estos. Que le podrían quedar a Chelsea. Son chiquitos. Como zapatitos de niña. ¿Qué más? Estos en rosa. Nada más. Son así. De pico. Estos. Qué bonitos. Vean. Vieron. Unas sandalias. I love these. Vean. Estos. Qué bonitos. Son las sandalias altas de acá. Estos. Me encantaron. Vienen. Estos. En. Dorado. Vienen un poquito maltratados. Pero pues igual. Están lindos. Vienen estos. Que están un poquito más caros de atrás. Pero bueno. Vienen el par también. Y estos. No vinieron los pares. Esos son los únicos que no vinieron par. Este y este. Yo pensé que eran iguales. Y dije. A lo mejor le cortaron lo de atrás. Pero no. De hecho de enfrente también es diferente. Son muy parecidos. Pero es diferente. Esos son los únicos que no vinieron a comprar. Todos los demás son par. Nos fue súper súper bien en esta ocasión. Y bueno. Ahorita. Se los voy a poner algunos a las muñecas. Para que los vean. Como se ven puestos. En esta ocasión. Yo creo que. Wow. Es que tantos. Muy bonitos. Este. Me encantaron estos. Me encantaron. No sé. Están como muy padres. Las chanclitas. Estas de Skipper. Están muy padres también. Y estos tenis. Me gustaron mucho. Déjenme saber. Están en los comentarios. ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Hasta la próxima. Mis hermosos. Bye. 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 Gracias por ver el video.